El abogado Leonardo Granados ha asumido la defensa del comerciante Gerson Vargas de quien asegura fue detenido de forma arbitraria por parte de la policía. Lo que observa uno es como la policía viene haciendo un abuso de autoridad y ejerciendo una afectación sistemática porque es una conducta recurrente, sistemática que se ha desarrollado en contra de este importante negocio y al parecer lo que deja entrever es que aquí hay un tema personal contra este empresario y frente a esta ilegalidad hemos decidido tomar las decisiones encaminadas a que efectivamente la Procuraduría inicie las correspondientes acciones disciplinarias por cuanto se hace necesario que se respete la libertad de empresa en Barranca Bermeja. Una crisis económica descomunal, un índice de desempleo en Barranca Bermeja con esta pandemia que supera el 25%. Según el jurista hay una persecución contra quienes ejercen de forma legal el comercio y pidió a las autoridades policiales explicar su actuación en este caso. ¿Cómo es posible que la policía en vez de estar ejerciendo actividades para la seguridad de la ciudad esté atentando contra empresarios que generan empleo en la ciudad? Que ha venido cumpliendo con todas las normas. Por eso hoy queremos decirle a dicha institución que debe hacer los ajustes correspondientes, señor Coronel. Es inadmisible que se sigan persiguiendo a los empresarios que generan empleo en la ciudad y que no han cometido delitos. Esto es importante, por eso hemos solicitado a la Fiscalía la libertad inmediata de Gerson Vargas como un empresario serio, un hombre que ha venido generando empleo en la ciudad y no podemos permitir que se siga incurriendo en Barranca Bermeja en estos abusos. Enlace Noticias conoció que el señor Gerson Vargas es propietario de un establecimiento comercial reconocido en la Floresta Baja, de donde fue sacado esposado por los policiales como se muestra en este registro de video. Sobre este hecho aún no hay un pronunciamiento oficial de la policía.